El taller de narrativa que estoy dando en la Biblioteca Nacional en realidad tiene que ver con tomar el texto como un artefacto y meternos en todos los ejes o los tensores que conforman el relato. Hay algunos textos de autores publicados que tomamos como base para analizarlos y en segundo lugar lo que hacemos es trabajar en virtud de consignas, escribir a partir de consignas. Yo soy Mariana Enríquez primero, soy escritora, soy periodista y estoy dando un taller de cuentos de terror pero enmarcado como para mí dentro de la literatura, de la imaginación y el cuento fantástico especificando en lo que es el relato de terror. Vamos a leer a Blamberti, Mucio, también está Samantha Juelna y un montón. Pero es un taller de lectura, no tanto de escritura. De leer los textos, hablar de los textos y poner un poco en contexto a toda esta gente. En el taller El Motivo es el Poema se propone como un espacio de introducción a la poesía argentina contemporánea a través de un recorrido por las obras de un conjunto de autores especialmente significativos. En cada encuentro lo que hacemos es leer un conjunto de textos donde justamente se plantean sus concepciones de lo poético y a la vez recurrimos a otros materiales, a registros de audio, a filmaciones. Uno también quiere ver a los autores, quiere escucharlos. El curso gira en torno a la literatura de viajes, específicamente en relación a la crónica de viajes. Lo que intento mostrar son distintas tipologías de viajeros a través de la historia que instrumentan técnicas diferentes, sensibilidades diferentes, la interrelación con el otro, o sea, cómo hay posibles puentes a través del viaje para comprender mejor al otro y a uno mismo. El taller es un taller de herramientas para poder escribir básicamente no desde un lineamiento teórico sino más bien desde un lineamiento práctico donde vemos cómo se construyen algunas de esas técnicas desde cómo describir un personaje, elegir el mejor narrador para contar una historia, cuáles son las maneras de agregarle tensión a un texto, entre otras. Y lo que hacemos es leer entre todos los cuentos de cada uno y los trabajamos entre todos también. Mi nombre es Sebastián Cardemigli y me ocupo del taller de Cine Literatura que dictamos acá en la Biblioteca Nacional. La idea de este taller básicamente es hacer un acercamiento entre lo que es el cine y literatura, establecer un diálogo entre ambas disciplinas, tratar de entender por qué de alguna forma algunos cineastas eligen determinadas novelas para filmar, por qué algunos escritores se han visto influidos por determinadas corrientes cinematográficas. Lo que tratamos es de acercarles a los alumnos del taller un poco los datos, la información y las reflexiones que puedan llegar a tener ellos como herramientas para después poder analizar el propio material con el cual van trabajando. Soy Tomás Abram. Mi taller se llama Michel Foucault y la historia de la filosofía. Nos reunimos una docena de veces, una hora y media cada vez. Las clases son muy dinámicas, no paro durante una hora y media, pero al mismo tiempo doy lugar a las interrupciones y en general no hay inasistencia, es bastante buena la presencia de la gente.